Uno empieza haciéndose una intervención para arreglarse un defecto y acaba enganchado al bisturí para ser más bello y joven. Así es como empezaron estos famosos y acabaron siendo unos adictos a la belleza y a la juventud. Unos se arreglan los defectos y otros están cada dos por tres haciéndose operaciones. A unos les queda genial y otros se están convirtiendo en unos monstruos. Unos fans prefieren de cómo estaban antes sus estrellas y otros los prefieren mejorados. Enseguida veremos a los actores más famosos y de cómo estaban antes de someterse a las cirugías. Y ya me contaréis cómo los preferís, un antes o un después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!